Sientes el frío, he empezado a nevar Si por mucho era, jamás dejaría este lugar Si por mucho era, jamás dejaría este lugar Si por mucho era, tiraría a la playa Si por mucho era, jamás dejaría este lugar 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 Todos las palabras, jamás dejaría este lugar Con la salida ¡Suscríbete al canal!